Los fans de Luis Miguel mostraron nuevamente el desprecio por Luisito Rey al ver las mentiras sobre el paradero de su madre Marcela Basteri. Foto tomada de la web en el séptimo capítulo de la serie de Luis Miguel contaron que en una suite de Madrid fue donde se dio la gran pelea entre el cantante y su padre Luisito Rey que marcó el distanciamiento entre ambos en plena crisis económica de Luis Miguel o paga 20 millones de dólares o Hacienda lo meterá a la cárcel. Capítulo 7 de Luis Miguel, los últimos pasos de Marcela Basteri y Griega por Finmiki, después de años de abuso por parte de su papá, se da cuenta que Luis Rey es un mal padre, un ser ventajoso y que solo lo ve con ojos de dinero. Después de estrenarse el séptimo capítulo las reacciones de los fans en redes sociales no se hicieron esperar con estos memes. Lo que aprendimos hoy en el episodio de CSI, Luis Miguel, asterisk no poner nada a tu nombre, asterisk que Italia se llega por 3 Marias, asterisk Sergio de Razo Basteri, asterisk Hacienda Joe de todos por igual, asterisk Luisito Rey vuelve a superas como el gran hijoputa. 4 de junio de 2018 por culpa del papá de Luis Miguel, ya odio hasta a canto en flas. 4 de junio de 2018 cuando vs de parte de Luis Miguel, la serie, solo pude pensar en este meme, pic.twitter.com slash ak3l2wqxkp, caballero, at andrex. 4 de junio de 2018 Luis Miguel, ya mando a volar a Luisito Rey. ¡Gracias!